¿Qué es el libro de la ilusión? El libro de ensayos le dice cosas, la novela le dice cosas, al libro de ensayos son dos seres como vivos, son gemelos, que uno nunca sabe cuál es la identidad de uno y el otro, por eso los llamo libros gemelos. Así dice al final la novela, esta novela tiene un libro gemelo, Geografía de la ilusión, y este libro tiene un libro gemelo, una novela publicada bajo el cielo de Alfaguara, ensayos sobre la ilusión. Si los ve, cómpralos, le va a gustar y quizá le den ganas de recuperar sus ilusiones o a lo mejor comprende por qué está usted ilusionado. ¡Gracias!